Estamos activos por la calle Estamos activos por la calle, no me ve Estamos heavy, promo Vacilo por la calle, no me ve Estamos heavy, promo Vacilo por la calle, no me ve Estamos heavy, promo Heavy, jejejeje En la esquina brejándolo con mi coro Pasa la macoña, pam a darle rolo Hay muchos que se pillan porque no están en el coro Y hay muchos locos que se creen los maquinaos Estamos heavy, promo Vacilo por la calle, no me ve Estamos heavy, promo Vacilo por la calle, no me ve, estamos heavy Tromo Vacilo por la calle, no me ve, tromo Heavy En tu cara, en tu kelly, en tu vitrola, sueno heavy En tu cara, en tu kelly, en tu vitrola, sueno heavy Estamos heavy Tromo Vacilo por la calle, no me ve, estamos heavy Tromo Vacilo por la calle, no me ve, estamos heavy Tromo Vacilo por la calle, no me ve, tromo Heavy Estoy contento si te pasas, te frenamos por la esquina Tijeras de mi barrio, ya tienes todos los grilletes Oye baile que andamos fuerte Mira que, mira que, mira que Estamos heavy, tromo Vacilo por la calle, no me ve, estamos heavy Tromo Vacilo por la calle, no me ve, estamos heavy Tromo Vacilo por la calle, no me ve, tromo Timo Dib Estamos heavy, cromo, vacilo por la calle y no me ve Cromo, heavy Gracias por ver el sector Creen en este canal Por favor